Bienvenidos a la cocina de Norma, los invito a suscribirse a mi canal y no olviden activar la campanita para que cada que suba un nuevo video les lleguen las notificaciones, es gratuito. El día de hoy les traigo una receta muy sencilla y rápida, vamos a preparar unas deliciosas orejitas o palmeras de hojaldre rellenas de jamón y queso, se preparan en un momento, empezamos. Los ingredientes que necesitaremos son los siguientes, una pieza de pasta de hojaldre comercial de 800 gramos, la pasta de hojaldre la pueden encontrar en el supermercado en el área de panadería y pastelería, necesitamos 250 gramos de jamón cocido, 150 gramos de queso tipo manchego en rebanadas, 120 gramos de salsa katsu que son aproximadamente 6 cucharadas, 20 gramos de mostaza tradicional aproximadamente es una cucharada, de manera opcional necesitamos cantidad necesaria de chiles en vinagre, un huevo mezclado con una pizca de sal y una pizca de azúcar, este lo vamos a utilizar para barnizar nuestras orejitas. Listo, esos son todos nuestros ingredientes, empezamos con la preparación, si vamos a utilizar chiles en vinagre los vamos a picar en trocitos y reservamos, vamos a mezclar la salsa katsu con la mostaza y reservamos también. En nuestra mesa de trabajo vamos a espolvorear un poco de harina y con ayuda de un rodillo extendemos nuestra pasta de hojaldre, vamos a darle forma rectangular. Untamos la mezcla de katsu y mostaza en todo nuestro rectángulo de pasta de hojaldre. Sobre la mezcla de katsu vamos a formar una capa con el queso en rebanadas. Si van a utilizar los chiles en vinagre los distribuimos por todo el rectángulo. Finalmente formamos una capa con las rebanadas de jamón cocido. Después de colocar nuestro relleno vamos a enrollar de los lados más cortos del rectángulo, haciendo que los dos extremos se junten en el centro, así como se aprecia. Después de enrollar con ayuda de un cuchillo vamos a cortar porciones de aproximadamente 1,5 o 2 centímetros de grosor. Con cuidado las vamos colocando en una charola con papel para horno. Parnizamos toda la orilla y la superficie con el huevo mezclado con una pizca de sal y una pizca de azúcar. Llevamos al horno a 190 grados centígrados por aproximadamente 25 minutos. Recuerden precalentar su horno antes de llevar sus orejitas por al menos 15 minutos, para que cuando las horneen el horno ya esté a la temperatura adecuada. Pasado el tiempo de horneado retiramos del horno y colocamos sobre una rejilla para dejar enfriar. Mi sugerencia es consumirlas tibias, claro, siempre será cuestión de gustos. Si ustedes lo desean, pueden esperar a que estén frías. Deseo les agraden, son súper sencillas de preparar. Terminamos, hasta la próxima, cuídense mucho. Esta receta, al igual que más de 400, las podrás encontrar escritas en mi blog, La Cocina de Norma. Te dejo el enlace en la cajita de descripción, así como los enlaces a todas mis redes sociales. Si esta receta te gustó, te invito a suscribirte a este canal. Es totalmente gratuito. Nos vemos en el próximo video. Gracias por la visita. Gracias por ver el video.